Porque estableciste con tu pueblo una alianza nueva para ser partícipes del Cristo, de su naturaleza, el vino y por herederos de su gloria, a los que redimiste por el misterio de su muerte y resurrección. ¡Gracias! 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 Amén 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 No, 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 no. ¡Felicidades! 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 Gracias. Venga, si no, si no. Ok, ahorita te lo voy, ¿eh? No, ahorita te lo voy. ¿Para qué no? ¡Está loca! No. Muchachos, ¿quieren una...? ¡Ay, ya! No se acabó. ¡Hola, Chon! ¡Hola, Chon! ¡Hola, Chon! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!